Un gran saludo a todos y bienvenido sean en este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kempes Una ocasión histórica Mario Si realmente Fernando estaba esperando con muchas ganas que este partido ya comienza En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo La oportunidad en el arco para Hugo Lloris Salah saldrá con Christian Pulisic por los costados El único punta para el equipo hoy será Romelu Lukaku Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota Que enorme habilitación, ojo acá puede ver algo Avance seguro de Salah Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Y es que seguimos con el partido 1-0 Esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender el arquero ¡Goloso! ¡Vaya volea un recurso maravilloso en el momento justo! Y con esto la pizarra 2-0 Mantiene la pelota y se acerca Está en buena posición para mandar un pase cruzado Christian Pulisic Salah William Saliba Tendrá que correr ahora el Union para recuperarla ¡Ahí la tira Salah! ¡Lukaku! ¡Gol! ¡Lukaku! Con precisión, con decisión, con decisión lo clavó Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Recupero que el balón Algo pueden hacer ¡Gobis! Busca la pelota pasada Pero el arquero logra neutralizar todo esto Ha pegado con un diario el arquero Filtraron el balón ¡Gobis! Un maravilloso bloqueo Recibe Christian Pulisic Pase bastante peligroso Buen balón que metieron ¡Gol! ¡Goloso! Y esto que no va a terminar todavía 4-0 Tiro ¡Mira cómo sigue con la pelotita atada! ¡Más típico Biss! ¡Excelente el quite! Este es Lukaku ¡Tremendo el bloqueo! Y llegaron a apurar a este jugador Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Por ahí está buscando un hueco No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil La quiso meter en un sitio que era imposible Así es el último también ¡Cuánta clase! ¡Cuánta clase! ¡Cuánta clase! ¡Cuánta clase! ¡Cuánta clase! Vaya vergüenza que nos están haciendo pasar 5 a 0 Y le digo algo ¡Se viene más! ¡Ahora la tiene Pulisic! ¡Esto está Pulisic! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Recibe Christian Pulisic Con lo que cuesta tenerla la pierden A este no lo paran hasta que llega a abrazarse el gol La ha interceptado Pogba Sala Puede cruzarla Era buena la intención pero les cortan el balón Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Balón desde el córner que tapa bien el arquero La verdad que lo tienen todo en este partido Van ganando Los números son espectaculares Me parece que si la defensa contraria no espabila Esto termina en goleada Bafetín Bigomis Y llegó a la pelota y le costó mucho Claramente quería dar la ventaja pero no pinta la falta anterior Ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella Salak recibe Salak recibe Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Ojo que este tiene potencial ¡Es el disparo! ¡Papel arquero pero la pelota sigue! Cristian Pulisi Ha recuperado muy bien Valiente ¡Gumis! Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más La puede levantar al medio Termina la primera parte Y si no lo hace Lo vamos a meter en el segundo tiempo Ojalá que también se meta el otro equipo Porque la verdad que le están pegando un repaso formidable Se viene salado mirando la pelota Está mirando hacia el arco Se va a atrever ¡Formidable! Como Pacalinchado haga la ola Yo no sé si hará la ola Pero el público Tiene las manitos calentitas Tanto aplaudir Espectacular la jugada Espectacular lo del arquero Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro ¡Qué buena boncha metiste! ¡El grande arquero! ¡Ya pegado con un diario el arquero! Como el vanando Ni lo metió ese pase ¡Balón al espacio! ¡Fenomenal lo de Courtois! El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro Tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Lukaku Enorme opción que se le presenta La va a aprovechar ¡Ahí está! A esto que es un baile Es ridículo Es una humillación 6 a 0 la pizarra Unión buscando espacio Llegando por la punta Pala pero con la área La ha interceptado Pogba ¡Til Foden! Aquí viene Mohamed Salah ¡Jocan Sila la lleva! ¡Ahí se viene mano a mano con el arquero ¡Ojo! ¡Gooooooool! ¡Coloso! Una amplia diferencia en el marcador Como ha quedado registrado Al final el árbitro Hace sonar su silbato Tenía toda la intención De dejar jugar Dejen más 30 minutos Le queda en el partido Lukaku ¡Jocan Silo! Salah que recibe Ahí se viene la transición A toda velocidad Ven ahí en la recuperación Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo Este es Hugo Yoriz El de los reflejos mágicos Tiro de esquina justo al corazón del área Hay una recuperación En zona de peligro ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo Que le marcaran De los 12 pasos No logra pasar bien la pelota Este es Lukaku Este es Bafetín Bicomis Osco con esta peligro de gol La pelota que sale Desviada No hay nada Bueno la intención es buena Pero se pasó de fuerza Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Un cambio al medio Sería bueno ¡Jocan Silo la lleva! ¡Este sorpresa Mario! Tapó una con lo mal que ha tejado hoy Bueno la verdad que no No tiene acostumbrado a un juego tan malo Pero hoy se pasó Ese es buen cintro ¡Gran tapado del arquero! ¿Han visto eso Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner a la olla Se ha cortado la jugada ¡Tremendo el bloqueo! ¡Avanza Ibáez que se comió un monstruo! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! Tapó Courtois La pelota no sale Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo este equipo Y te digo Fernando Que si esa jugada no terminó en gol Es porque estaba el arquero que es una garantía Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Es buena esa pelota ¡Gol! Puede ser un consuelo tardío para este equipo Un gol que llega me parece un poco tarde Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno No se equivocó a la hora de elegir el remate La verdad que la idea era buena Pero yendo a la práctica No fue nada bueno Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido, Ángel? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Filipe Coutinho Lukaku Bien bloqueado eso Maravillosa acción defensiva El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño Mira si se tiene ahora la contra Mira para afuera de juego Este es Lukaku Arruinaron todo Con la definición Mario estábamos a punto de gritar gol Qué lástima porque realmente había sido Un contragolpe espectacular Y se quedaron con las ganas Digan la Mavá que en dos minutos Están ahí cenando con ella Unión que busca abrirse espacio Por el costado Bala pelota en área Esto termina el gol Se termina el partido Esto es todo